Buenas, buenas, una vez más a lo local, este programa que me encanta, me fascina y hoy vamos a hablar de mucha música y de un artista que Telemedellín le abrió sus puertas para que venga y nos cuente su historia, Jay Gómez, Jay, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación, a ti Vanessa. No, para mí es un placer, ¿cómo va todo pues? Muy bien, gracias a Dios, dándole duro a la música y vamos para adelante. Bueno, contemos un poquitico de Jay Gómez, ¿quién es Jay Gómez? Es un pelado soñador, nacido pues el 5 de julio de 2004, un pelado que quiere pegarse en la música, sacar a la familia adelante, ayudar a los que más necesiten también y bueno. Bueno, ¿cómo empezó ese gusto? ¿Por la música? ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaba cantar? Como que yo tengo esta ven artística y hay que explotarla. Pues eso siempre me ha gustado a mí desde pequeñito, cuando estudiaba en la suca en Itagüí, yo cantaba en los descansos, hacían como una barra y yo empecé a improvisar. A mí siempre me ha gustado pues la música, pero aparte de eso también me gustaba el fútbol, sino que la música la dejé por un lado, por un tiempo, hasta que llegó en el 2020 la pandemia, donde yo dije, me voy a enfocarse en la música que va a ser mi futuro con la ayuda de Dios. Bueno, ¿y cómo fue todo ese proceso de la pandemia? ¿Cómo empezaste a componer? Porque yo ya veo que no solamente hay una canción, hay varias canciones. Ah, no, sí. Sino que yo en el 2020, como le dije, yo empecé serio, sino que no tenía pues el apoyo, como lo tengo ahora, que hoy en día tengo mucho apoyo de mucha gente. Entonces, en el 2020 yo empecé a mirar artistas que también estaban muy duros, que también estaban empezando como yo, pero ya tenían un poquito de reconocimiento. Entonces, yo me empecé a enfocar en eso y yo dije, voy a pegar también en la música y empecé a enfocar y escribir freestyle ahí, freestyle y ahí empecé. O sea, que si yo te digo que rapi es una frasecita que se te salga de una, te da. ¿O cómo es eso? Pues hace mucho que deje rapiar, pero pues yo no sé. No, 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 entonces no nos pongamos a improvisar que de pronto se nos va la mano como dicen por ahí. Así es. ¿Por qué el reggaetón? ¿Por qué no escogiste otro género? Me estás hablando de freestyle, que es como más como rap, como más esfuerzo, pero entonces empezaste ya con el reggaetón un poquitico más amoroso, hablando de las mujeres, de todas esas anécdotas que de pronto uno recoge en la juventud. Sí, a mí es que yo crecí con el reggaetón, yo crecí con la música de Maluma, con la música de J Balvin, de Karol G, de todos los artistas. Entonces, a mí siempre me ha gustado el reggaetón, sino que obviamente a mí me gustaba el rap, pero eso era de pequeño, pero a mí me dejó de gustar. Por el reggaetón, ¿sí me entiendes? Entonces, yo me quise enfocar fue en la música que me gusta, en la música con la que yo voy a salir adelante. Bueno, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido que tomar, por ejemplo, al ser artista? Un reto. Ay, ahí sí me corchó, pero espera a ver. Un reto es... Algo que no se te olvide, algo que te haya marcado, que vos digas como que, pues madre, estoy acá y la estoy dando toda, pero ha sido un poco difícil. Cuando, por ejemplo, me hace, cuando voy a los eventos y hablo con un artista, que ellos me ignoran. Ese es el reto más duro que... Uno no quiere salir adelante, quiere mostrarle la música a todo mundo, sino que hay artistas que no se la dan a uno, pues... Como dicen, por ahí se la dan a uno, pero cuando uno está pegado. Entonces, ese es el reto que más me ha dolido, pues, me ha marcado. No, pero vos sos un hombre muy emprendedor. Les cuento que Jay es muy emprendedor. Efectivamente es muy emprendedor. Viene de unos papás muy humildes, muy trabajadores. Y eso es lo más bonito. Yo creo que eso es lo que te hace sentir orgulloso. Así es. Y que vas para adelante. A ver, ¿qué le dicen esos papás cuando lo ven cantando? A que siga adelante, que nunca me rinda. Que si el día que yo me llegue a pegar, que no me olvide de los que me ayudaron. Que siempre para adelante y que con la fe en Dios todo se puede. Ah, no, eso está muy bien. Yo creo que el apoyo de los papás es fundamental cuando uno quiere cumplir muchos sueños. Hablemos de esa canción. Esa canción favorita, esa canción que te gusta, esa canción que hace parte de tu vida y también de tu carrera. Ah, ella me conoce. Uno de los temas favoritos míos. A mí me gustó mucho cuando la compuse. Yo la compuse después en mi pieza. A mí me gusta mucho antes de escribir una canción, de buscar una pista y empezar a entonarme, empezar a talarear, tanana, tanana. Entonces ahí me salió, ella me conoce. Y yo conozco toda su post. Entonces ahí llame al parcero que me estaba ayudando en Calatrava, en Itagüí. Y le dije que si podía regalar el estudio, a él la canción y le gustó. Entonces fuimos para encima. Y hoy en día a mucha gente le ha gustado. ¿Qué nota? Yo la voy a pedir a Pipe, que de pronto por ahí abajito la escuchemos para que la gente se vaya enamorando de la música de este hombre. Y pues obviamente lo sigan en sus redes sociales, en las plataformas digitales. Digamos que a veces es complicado porque apenas están pensando, pero en sus redes sociales pueden encontrar absolutamente todo. Vamos a escuchar un poco. Pipe, 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 Pipe. La baby quiere algo casual, no quiere novio porque eso se aburre. Ella quiere vacilar, prender y que apague las luces. Ella me conoce y yo conozco toda su pose. Ella es una diabla, no hay quien la soporte. Me llamó a las once y caía a las doce. Nos fuimos de roce. A ver, ¿en qué se inspiró? ¿Quién es ella? Las canciones salen a veces de personas y yo sí quisiera saber quién es ella. No, pues yo no me inspiro en una mujer, porque las mujeres son los más lindos del mundo. Yo la escribí para que a la mujer le caiga eso, que le caiga. Bueno, pero a ver, ¿en qué más te inspiras cuando vas a componer canciones? Pues en lo que yo que la mujer, pues a veces también me inspiro en, no sé, a ver. En las anécdotas de la vida también, porque digamos que la vida es un camino donde te encuentras muchas situaciones. Entonces yo creo que de ahí sale, ¿no? Es la inspiración. Sí, yo creo que sí, también, claro. Bueno, Jay, hablemos un poquitico más de esa carrera. Me estabas contando que hace poquito tienes una propuesta de ir a grabar un video, otra canción. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? El empezar, por ejemplo, Jay me contaba que esa era como la segunda entrevista. Entonces, ¿qué ha sido lo más bonito que has vivido en todo ese trayecto? Uy, muy bonito, uf. Toda la gente que me ha apoyado pues en la música. Como le dije ahora, lo del video, yo voy a contar pues cómo pasó lo del video. Y no, que hay un muchacho que se llama Alex, que me ha ayudado mucho en la música, demasiado. Y el parcero creó en mí y me dijo que me iba a ayudar y empezamos a ir a esas cosas de la política de Itagüí. Y hay un señor que también de la política que también nos estaba ayudando. Entonces, Alex me dijo que me iba a colaborar con el video y ahí estábamos dándole duro. Entonces, ¿cuáles son las expectativas con ese video? No sé, como era el primer video, romperla, sacarla del estadio, que la gente le guste lo que hago. Y no sé, ya lo que quiera Dios. Bueno, estábamos hablando de inspiración precisamente para componer canciones, pero ¿quién te inspira a ti como artista? ¿Cómo te ves? Sí, ¿cómo te ves? Más no, ¿cómo que ser igual no, pero si estar al lado de otro artista? ¿Cuál te imaginas? O sea, ¿con quién quiero grabar y con quién? Pues mi artista favorito con el que quiero grabar yo sería con Maluma. Ese es mi inspiración, de que los sueños sí se cumplen, sí se hacen realidad. Esa es mi inspiración desde que estaba pequeño. Toda la vida me ha gustado la música de Maluma. Bueno, Jay, ese mensaje para todas las personas que nos están viendo, para que sigan con sus sueños. Esas personas que apenas van a empezar a cantar, a componer, para que no se rindan. Que sigan luchando por sus sueños, que los sueños se cumplen, siempre de la mano de Dios y de la Virgencita de Guadalupe también. Y que sigan luchando, que todo se puede. Lo único que en la vida que no se puede tener es la muerte. Ya lo otro sí se puede. ¿Cómo te ves en cinco años? Pegado, cantando con mi artista favorito, Maluma. Mi mamá con su casa, bien bonita. Mi abuela también, porque es otra cosa que yo también amo en mi vida, mi abuela. Jay cuida a la abuelita todos los días. Así es, todos los días le doy las pastillas, todos, todos, todas. Ojo, se le mezclan a las pastillas. No, 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 no. Y bueno, ¿y qué dice la abuela? Mi abuela siempre me apoya, ella siempre me alcahueta todo. Sí, ay, sí, Dios, yo creo que los abuelos son muy alcahuetas. Lo más lindo que tengo en mi vida. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿cómo más te ves? Eh, a ver, sacando a mi familia adelante. Y lo más lindo, ayudar a los más necesitados de la calle, que es lo que más quiero en la vida. Qué bonito. Porque hay mucha gente que con plata y no son capaces de regalarle tan siquiera mil pesos o dos mil, o tan siquiera algo de comer a la gente de la calle. Yo he visto mucho eso, he visto demasiado. Y eso es lo que me gustaría hacer a mí. Ayudar. Qué bonito. ¿Saben yo cómo conocí a Jay? La verdad fue una anécdota muy bonita, porque fue un video de un amigo que lo vio repartiendo volantes y Jay se le acerca y le dice, no, es que a mí me gusta cantar, y precisamente está buscando esa oportunidad. Y pues mira, hoy se hizo realidad. Eso es una entrevista y qué bonito que te conozca mucha gente, pero más adelante se van a abrir otras puertas. La idea es que sigas construyendo adelante y sin miedo a nada. Así es, y muchas gracias, sincero, por todo. Y gracias también a Juan José de Rincón, que es una de las personas que también me ha ayudado. Al Juan José. Bueno, Jay, redes sociales, ¿dónde te podemos ver? ¿Cómo te seguimos? Para que la gente se enamore de tu música, te escuche. En este momento no tengo Spotify, pues, no tengo las plataformas digitales, pero me pueden seguir en Instagram, en YouTube, como Jay Gómez Music, y pues en este momento tampoco tengo Facebook, pero lo voy a crear, para que estén pendientes y me sigan también por ahí. Así es, y es que los artistas que están iniciando también están, hacen parte del programa Lo Local, y qué felicidad tenerte hoy acá, Jay. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí quiero que nos despidamos con un pedacito de la canción, pero sin antes recordarle a la gente que todos los viernes la cita es a las ocho y media. A las ocho y media, aquí Lo Local. Ah, a las ocho. A las ocho, ya me corrigieron por allá atrás. A las ocho. A las ocho, todos los viernes nos reunimos acá para hablar sabroso, hablar de arte, hablar de cultura y, por supuesto, de música. Jay, despídase y vámonos con una canción. ¿Puedo cantar la última? Hace mucho que te quiero comer y no encuentro la manera pa' tenerte y aunque mi mensaje yo te mandé, solo espero que tú me des la verde. Ella dice que me quiere, pero eso es pura mentira y aunque ella me lo niegue, yo soy el que la trae loquita. ¡Ay, bravo! Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de Lo Local, así como Jay, ustedes también tienen las puertas abiertas para que vengan, nos cuenten qué hacen, qué les gusta, qué nuevo tienen por ahí para contar y obviamente en el programa Lo Local. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!